Muy buenos días, hoy nos van a acompañar todo lo que vemos en este día y les vamos a mostrar todo lo que vamos a desayunar. Son tacos de barbacoa, estos abiertos, el del cerrado abierto y aquí están las salsitas y aquí más tacitos. Así que pues está conviéndonos todo lo que hagamos y es como un buen refresco. Así que, pues sí, vamos a ver qué más haremos. ¿Qué más haremos? Chinos, pues ahorita me subí a arreglarme y todo eso les iba a grabar cuando iba a arreglarme y todo eso me arreglé súper rápido porque pues ahorita como nosotros, si ya no siguen de tiempo ya saben que Andrés y yo normalmente vamos a misa todos los domingos a las 8 de la mañana y pues ahorita con esto de la pandemia que anda, pues no podemos asistir a eso porque están cerrados y para no haber más contagios ni contagiarnos ni nada. Entonces las misas las están transmitiendo por televisión. Entonces estamos viendo la misa por televisión y empezaba a las 12, la de aquí de la Catedral de Guadalajara. Entonces ya van dos domingos que vemos la misa en la Catedral de Guadalajara por televisión. Hacemos las misas oraciones y todo como si estuviéramos en el templo y pues entonces vamos a hacer eso. Pues me maquillé y todo eso. Me pinté poquito y pues es mi arreglé. Me cambié la blusita y todo porque la otra es la deportiva que me ha llevado para el video anterior de Talpa o hace dos, este, la azul deportiva, pero sinceramente, como les podría decir, este, como que es cómodo aparecerse fuerte, pero para andar aquí en casa no me están cómodos, es como más de algodoncito. Y de hecho quiero comprar más blusas de esas, pero ahorita con lo de la pandemia y todo eso pues no podemos salir para comprarme blusitas así básicas porque ahorita para el calor sí me gusta más este tipo de blusas, así sencillitas y pues así nada más. Este, hoy no traigo ido a ningún collar, yo por lo tanto voy a poner de mis crucecitas y todo eso, pues así me maquillé, miren mi granito, fíjense. Me salieron muchas espinillas ahorita porque he estado utilizando, porque mi piel se estaba como resecando un poquito y yo estoy entre, como, entre la espada y la pared porque mi piel, utilizo a veces jabones que son especiales para quitar toda la grasita de la cara y todo eso y me salgan unas espinillas, pero también ya cuando utilizo mucho tiempo una de esas empiezo a resecar la piel, empiezo a dar convención y todo eso, entonces no sé ni qué hacer, no haya un jabón que diga, pues me ayuda mucho o así no, y ahorita pues con el maquillaje aquí no se me lo están dando, tengo espinillas bien chiquititas, pero esta de aquí me salió enorme, 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 este de aquí también me salió, pero esta ya se me está quitando, pero pues así, entonces nos van a acompañar pues a todo lo que vemos hoy aquí en casa y pues es lo que les quería decir, ahorita a ver si me salgo a la luz del sol, además que tenían música para mostrarles cómo me veo y todo eso, porque aquí como el cuarto es como moradito, pues ya se ve como que la visión de la luz, este, ¿cómo se dice? me veo como moradita, ahorita les muestro y pues así, ah lo que hacían es con las mallitas deportivas, las que traía ese día, es que tengo más mallitas y eso, pero la verdad es que, como las acabo de lavar y las teníamos a la mano y eso, pues como vamos aquí en casa, sinceramente yo en casa casi no me maquillo, pero pues como dicen, con eso de que estamos con la cuarentena, animarnos a no estar tan, como si saliéramos, o sea que nos liuremos, ¿por qué? porque en la cuestión del maquillaje es por cuestión de gustos de que te da como seguridad, este, o como cuando sales que te gusta, déjame de una manita de gato, porque estando aquí en casa no nos arreglamos un ratito para también vernos bien para nosotras y sentirnos a gusto, porque aparte, quieras o no con eso de que a veces ya hacemos que juegos de mesa, que televisión, que así que otro, y que haceres y eso, y dices, pues ¿qué más hago? pues en la tienda estoy maquillándote y te extraís un ratito, pues así me peiné con mi chonguito, una pinzita y ya, la verdad, como les digo ahorita casi no me peinó mucho, como está haciendo mucho calor y todo eso, traigo el cabello, traigo, si se fijan, se ve el cabellito brilloso, porque traigo aceite en el cabello para hidratarme y todo eso, porque también se ve como blanco, pero ahorita en la luz, van a ver, ahorita les voy a mostrar la luz del sol, a ver si ahí tengo la chance de que ya nos escuche la música y les muestro ahorita como veo, entonces pues nos van a comer todo lo que hagamos, ahorita como les comento, vamos a escuchar misa y todo eso y pues así nos van a seguir todo el día y lo que hagamos con la familia y todo eso, ya vieron como que desayunamos, desayunamos tacos, ah, cuando me acababa casi de levantar, cuando empecé a desayunar, o sea, casi de levantar, entonces andamos, han sido todos ojerosos, con la cara hinchada, este, normalmente cuando yo duermo y duermo con el ventilador, duermos mucho con la cara hinchada, los ojos y todo eso, pero es por el aire y pues porque estás dormido y el cuerpo suelta calor y el aire pues te refresca y te, pues es ahí, no sé qué cosita, pero se hincha y pues ya, con transcurso el día se va bajando, todo eso, este, porque traigo ya está más hincha de los ojillos aquí, pero ya ando mejorcita y todo eso y pues nos dan acompañar todo lo que hagamos y déjenle mostrarles el sol para que vean, a ver si no hay música, así es como veo, pues así es como veo, entonces pues así, ahorita voy a bajar con Andrés, esto le voy a decir a ver qué hacemos, yo creo que hoy vamos a editar el vlog de ayer para tener ceros para mañana lunes y yo creo que aparte de eso vamos a ver si vamos a la tele, a ver si jugamos un juego de mesa y les daremos cuando estemos jugando, hemos estado jugando estos días, tenemos varios juegos de mesa, pero no hemos salido del uno, este, es el uno de Mario Bros, algo así creo que es y pues ahorita nos voy a acompañar y eso, ayer, ¿qué cenamos ayer? ayer, 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 más un cafecito y ya, y se nos olvidó terminar de ayer el vlog de ayer, pero hoy si lo vamos a despedir bien y grabar todo lo que hagamos y todo eso, queremos ver si grabamos algún reto o algo, he tenido, esto sí es un plan de hacer de alguna broma Andrés, pero no he sabido cuál, no he sabido cuál, así que si tienen alguna idea y me la dan por Instagram, se los agradecería porque la verdad no sé qué hacer, entonces, bueno, yo creo que más de la detalle los voy a poner en mi Instagram personal, por lo pronto les dejo, recuerden de seguirnos por todas las redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter Capuchinos, ahorita voy a hacer un café tipo frappuccino como pareció a los de Starbucks, de hecho, he hecho el de caramelo, hoy voy a hacer uno súper básico, la verdad, porque con los niños que tengo aquí en casa, no tengo el caramelo, me lo voy a comprar, ahorita voy a echarle cafecito, un toquecito de leche, voy a echar café, voy a hacerlo con café colombiano, en casa colombiano, pues Veracruz uno me encanta, la verdad, hay café peruano y muchos muy buenos, pero de mis ahorita es el colombiano, este, ahorita voy a ponerle café, leche, azúcar, hielitos y todo eso y ahí les voy a mostrar, ahorita que nos como nos queda nuestro trozo, más bien nuestro frappuccino. Yo tengo cafetera de máquina, de express y eso, y le pongo estas cápsulas de dulce de gusto, colombiano, he comprado el veracruzano, el peruano y creo que ya hay el colombiano, pero la verdad, el que más me ha encantado de estas cápsulas es el colombiano, la verdad, está buenísimo, de estas cápsulas sale que le pongo, le pongo dos tazas de estas, y las cápsulas le pongo y sale para dos vasos, ahorita les muestro todo lo que voy a hacer, la leche, el hielo, la leche y todo, y lo licuado, con las cifras se los muestro. El colombiano sale para dos vasos de medio litro. Miren, si ven las tonalidades. Puchinos, y ayer, cuando, antes de haber ido a las, antes de que nos llegaran, traje la ensalada, estábamos sentados en la sala y todo eso, y Andrés sin querer se paró mal, y se lastimó la parte baja de la espalda. Pues, la espalda baja. La espalda baja, y traía ahí el dolor bien fuerte y todo eso, ayer no sé que estaba en medicamento, porque dijo, a lo mejor fue en movimiento mal y se me quita, pero resulta que no se le quitó, y pues anda con el dolor, ahorita ya le di pastillas para el dolor, y ya le puse pomada, y le sobe y todo eso, pero pues veanlo como anda, ustedes saben que él es raro que ande, pues mal, o sea, y que, encorvado, así, encorvado, así, encorvado, camina y todo eso, y pues, aquí está, y ahorita le puse su pomada y todo eso, y pues a ver qué, y luego con esto que anda de la pandemia, pues la verdad, a ver qué pasa y todo eso, a ver si les grabamos vlogs, o a ver si les estamos metiendo en vivo, o estamos a ver, dependiendo de cómo nos acomodemos, entonces. ¿Qué estamos haciendo? Pues depende de lo que digan las televisoras, o en la radio, a lo mejor hoy no va a tocar venir a ver a Sarai, a lo mejor en un mes o más, nuestras ideas era, pues ya grabamos un video y lo editamos, y pues nuestra idea yo creo que, pues vamos a hacer un en vivo, o no sé, un en vivo de cinco o seis minutos en su casa, yo después hago otro en vivo desde mi casa. Y ahí vamos a estar comentando con nuestra cuenta para que nos vean ahí, y todo eso, pero pues ni modo, se va a tener que hacer así, yo creo, entonces pues nos van a acompañar, pues yo creo que ahorita va a ser tratado por olvidado, y no nos despedimos, porque se lastimó y todo eso, y la verdad, pues anda decaído, y les digo, esperemos mañana, si mañana llega a venir, yo creo que grabamos otro vlog, para tener otro vlog y todo eso, pues estamos grabando vlogs aquí de la cuarentena en casa, la verdad, ustedes saben que nos gusta grabarles los vlogs más interesantes cuando salimos a la calle, y todo eso, para que conozcan un poco de Guadalajara y todo eso, pero pues en este caso, ahorita que no podemos salir, pues tenemos que hacer vlogs en casa, de la cuarentena y todo eso, para mostrarles y todo, pues entonces yo creo que, pues sería todo por el video de hoy, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter, se las dejamos aquí abajito en la cajita de descripciones, y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita, poco a poco nosotros iremos subiendo bromas, retos, este, recetas y muchísimo más, tenemos una variedad, somos una parejita de novios, yo me llamo Sarai, él se llama Andrés, y somos la familia Coffee and Meal Vlogs, somos la familia Cappuccinos, y si quieres formar parte de la familia Cappuccinos, recuerda suscribirte y activar la campanita. No se les olvide, ahorita en las siete ciencias aquí estábamos, lavarse bien las manos, ponerse cubrebocas, evitar salir a la calle, si se ocupan de comprar comida o algo, solamente cubrirse bien su cubrebocas, sus guantes, si tienen sus guantes de látex, o en cuanto lleguen, lavarse bien las manos, y pues que Dios los bendiga a todos y a nosotros también, y a echarles ganas. Así que nos vemos, te esperemos en un próximo video. Bye Cappuccinos. Bye.